Ahí estaban en la pilita, estaban en la palito Páseme la cantiflora Páseme la cantiflora Páseme la cantiflora Otro día igual Páseme la cantiflora Páseme la cantiflora Páseme la cantiflora Otra gente Aquí no se puede hacer ruido ni hablar A ver que hacemos aquí Va a haber un castigo muy severo Porque ahí se desmadre Un paso para adelante El que no habló en toda la noche No El que pasó la cantiflora El que pasó la cantiflora El que pasó la cantiflora Toda la noche El que no pasó la cantiflora Un paso al frente Un paso al frente Es que yo soy vacante.